Venga por nosotros, Virgen Sobentísima, Venga por nosotros, Virgen Sina de Veneción, Venga por nosotros, Virgen Dina de la Exaltación, Venga por nosotros, Virgen Poderosa, Venga por nosotros. Venga por nosotros, Virgen Dina de la Exaltación, Venga por nosotros, Virgen Dina de la Exaltación, Venga por nosotros. Virgen Dina de la Exaltación, Venga por nosotros. Virgen Dina de la Exaltación, Venga por nosotros. Virgen Dina de la Exaltación. Venga por nosotros. Virgen Dina de la Exaltación, Venga por nosotros. Virgen Dina de la Exaltación, Venga por nosotros. Virgen Dina de la Exaltación, Venga por nosotros. Virgen Dina de la Exaltación. Virgen Dina de la Exaltación, Venga por nosotros. Virgen Dina de la Exaltación, Venga por nosotros. Virgen Dina de la Exaltación. Virgen Dina de la Exaltación. Virgen Dina de la Exaltación, Venga por nosotros. Virgen Dina de la Exaltación, Venga por nosotros. Virgen Dina de la Exaltación, Venga por nosotros. Virgen Dina de la Exaltación. Virgen Dina de la Exaltación, Venga por nosotros.